Hola, ¿qué tal a todos? Hoy haremos ejercicios para tener glúteos torneados y firmes. No se olviden que estos ejercicios no solamente los podemos hacer fuera de casa, sino dentro de casa también. Así que si síganme, vean a continuación lo que tengo preparado para este ejercicio. Empezamos nuestra secuencia de ejercicios en este momento. No olviden dosificar su aire y beber agua. ¿Listos? Empezamos entonces con 30 sentadillas. No olviden respirar. Particularmente me gusta hacer ejercicios frente al mar. Siento que me llena de energía y me da ese vigor y esa fortaleza para aguantar toda la rutina. Mantén la siguiente posición 45 segundos. No olvides mantener la mirada en un punto fijo, separar las piernas y tener toda la certeza de que lo vas a lograr. Ahora realiza 15 saltos. No importa si no puedes hacer los saltos perfectos, lo importante es realizar toda la rutina completa. ¡Vamos! ¡Tú puedes! Termina con 50 sentadillas pequeñas y listo. ¡Vamos! ¡Tú puedes! Falta un poco más. ¡Sigue adelante! ¡No pares! Verás que en poco tiempo tu cuerpo cambiará y notarás los resultados formidables. Repite la secuencia dos veces más. Repite la secuencia dos veces más. No olvides darle like al video, suscribirte a mi canal y dejar tus comentarios. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto! ¡Mua! 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 ¡Mua!